El próximo domingo se inauguran en Managua los onceavos Juegos Centroamericanos. Maynor Salazar nos cuenta la historia y regresaremos con el análisis de Edgar Tijerino. A partir del 3 de diciembre Nicaragua será sede de los Juegos Centroamericanos. Esta es la primera vez que el país será el escenario de estos Juegos, que incluyen disciplinas como el béisbol, fútbol, esgrima y otros 24 deportes. Es importante, fíjate, y no solamente deportivamente, sino que para el país es una gran oportunidad de mostrarse como una imagen de un país que somos capaces de hacer buenas cosas. Los Juegos nos van a dejar instalaciones de gran calidad, nos van a dejar la posibilidad de establecer amistades. Es importante porque estimula al atleta. Las instalaciones son un escenario que, como cualquier ámbito de la vida, te motiva a hacer las cosas mejor si te sentís más cómodo. Entonces, yo creo que es un estímulo importante que va a permitir que los atletas se sientan obligados a lucir mejor porque están en mejores instalaciones. Esto significa una gran labor, ¿verdad?, de la población deportiva, de inicio, en la institución deportiva, que es la nuestra, el Comité Olímpico, y los gobiernos que han pasado en tres ocasiones anteriores, incluyendo en un momento la presidencia del comandante Daniel. El gobierno ha invertido más de 80 millones de dólares en infraestructura, organización y logística. Al menos 25 instalaciones deportivas tienen que estar listas en esta semana. Tenemos instalaciones remozadas como el Polideportivo España, pues que ahora es una sola instalación. Hay una nueva instalación al lado del Polideportivo España, donde se van a realizar varios deportes, incluyendo, pues, las instalaciones nuestras aquí a nivel interno que se han realizado en estos últimos 10 años. Tres edificios para albergar a los atletas, pues, con una capacidad de 600 personas. Y también, pues, se ha mejorado en dos ocasiones la pista de atletismo en el Estadio Olímpico. Ahí es donde se va a llevar a cabo el atletismo y se va a llevar a cabo el rugby. También tenemos instalaciones del lado sur de nosotros, donde se va a realizar el voleibol, ¿verdad? Una instalación moderna con lo mínimo para participar, ya con todas las normas internacionales, digamos, modestas para poder darle la cobertura internacional, así como la instalación de balonmano. Son instalaciones de primer nivel, son instalaciones de, o sea, con los estándares de calidad mundial. Por ejemplo, tenemos el Estadio Denis Martínez, está el polideportivo Alexis Arguello, un complejo de piscinas que también, las canchas de tenis. Entonces, todas esas son instalaciones de primer orden. El reto va a ser mantenerla, ¿verdad?, en esos mismos estándares de calidad con que son puestas en marcha ahora. En los Juegos participarán unos 3.000 atletas junto a su cuerpo técnico, 580 periodistas y se espera la llegada de miles de turistas y visitantes. Hemos estado en un trabajo de acercamiento, de diálogo, de acercarnos y de cómo el Intour está programando actividades como una Expo Nicaragua, un espacio donde el sector privado está abierto a participar, a exponer su oferta desde tour operadores, desde gastronomía, desde artesanía. Entonces, son ejercicios de preparación. Organizar tours, tours de mediodía o tours de días completos para esos visitantes que se prevé y ya están próximos a llegar a Nicaragua. Nuestros deportistas se preparan para dar lo mejor en cada competencia. Los entrenamientos han sido muy difíciles, los horarios, sobre todo salimos muy tarde, a veces, pues, cansa, ¿verdad?, y pues, pero sí creo que estamos suficientemente preparados para ganar. Ha sido una preparación muy buena, muy intensa, hemos venido trabajando muy duro desde hace seis meses, nos hemos preparado con una condición física excelente. Ha sido un trabajo muy duro, a conciencia todas, nos están preparando a cómo físicamente, mentalmente, y, bueno, trabajando en la motivación porque eso es primordial para poder llegar a hacer un trabajo, un buen trabajo. Todos los atletas van por el oro. Mi expectativa son ganar una medalla de oro, esa es mi prioridad, mi meta ahora. Y, pues, si Dios nos permite, pues, ahí vamos a estar en el podio con una medalla de oro. Yo estoy segura que lo puedo lograr. Nuestro pensamiento, tenemos que pensar en grande ese oro, pero una plata está bien. Los deportistas apuestan a tener una ventaja con el apoyo del público. Eso es primordial, la barra va a ser algo fundamental en nuestra casa, con nuestra gente, en nuestro estadio. La verdad que va a ser fundamental que la gente crea en nosotros, que nos venga a apoyar, porque nosotros vamos a hacer nuestro trabajo dentro de la cancha, y igual la barra que haga su trabajo fuera de la cancha. Que nos apoyen y que confíen en nosotros, porque nosotras, en el terreno, vamos a dar todo, todo, todo por Nicaragua. Y que se esperen mucho, mucho de nosotros, porque nos vamos a entregar de corazón. Tenemos el teatro, falta descubrir si tenemos los artistas para que actúen en esas instalaciones. Pero, de todas maneras, cuando no las teníamos, nos quejábamos de que no había instalaciones, ahora las tenemos. Y corresponde al atleta, corresponde a los activistas, al dirigente, tratar de preparar un espectáculo que valga la pena observar en esas instalaciones, porque son, repito, de primer nivel. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.